Segunda línea, escudo desde arriba Estaré un pelín hacia atrás, un pelín hacia atrás Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, vamos hacia la derecha A estos que vienen, a los blancos son los que vienen, los blancos son nuestros Blancos, vamos, darles, darles caña Son muy malos chicos, estos son muy malos, agresivos con ellos Darles caña, hay que matarlos rápido, eh Cuidado los tingis, volve por arriba y sin tingis, venga Vienen por detrás los rojos, cuidado Sí, aguantad, aguantad ahí un poco No, no es caótico, ojo a los tingis ¿Cómo vais? La izquierda nos come Sí, pero ya están cargando ahí los cost ahora Aguantad aquí bien Los números muy iguales, eh, los que queréis Ir hacia la derecha, hacia el lado derecho Retrocedo hacia el lado derecho, que es donde tenemos todo Ahí entra ¿Tienes el lanzo todavía, Manu? Ir hacia el molino, si podéis, que se están arrepentando ahí los que queréis Ir a la izquierda, pelear más desde la izquierda Estar de frentes a sus arqueros, de frentes a sus arqueros Ir más a la izquierda ¿Puedo sugerir que aguantemos unos segundos hasta que lleguen los mejores? Sí, 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 no, porque que pusiera que aguantar Echar pa' atrás, echar un pelín pa' atrás Apretar la esa, apretar la esa, ese pa' atrás, ese pa' atrás Echar pa' atrás Ahora sí, ahora ya podemos pararnos Ya podemos pararnos, inflar tú, eres cara La media izquierda, van a cargar los negros Por eso, por eso Aprovesar la carga, aprovesar la carga Van a tupar a gente al suelo Venga, bajan tu pa', bajan tu pa', que no se levanten Plantera caída Venga, bajan tu pa', bajan tu pa' atrás Venga, bajan tu pa' atrás Venga Bueno, chicos Verdes Venga En la otra punta, peleando Tienes dinero en PE, por favor, tiene dinero en PE. Tienes dinero en PE, por favor, tiene dinero en PE. Tienes botas ahí. Pues que os habéis quedado atrás. Venga, va. Callaros ya un poco. Vuelve caballería, cuidado, eh. Vuelve caballería detrás, lanzas atrás, lanzas atrás, lanzas atrás. Lanzas atrás, vamos. Qué hostias ha llevado todo. Buena. Vale, matar a ese. Tranquilos, tranquilos. Sin golpes. Que solo golpee uno, los otros solo escudo arriba. Ya está. Vamos para la derecha, vamos para la derecha, vamos para la derecha, hacia atrás, por dentro. Puros arriba. Retroceder un poco. Seguir yendo para atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia la derecha. Rápido. Se nos come, se nos come a un... Vale. Devolver golpes, devolver golpes. Amarillos y blancos son los nuestros, amarillos y blancos son los nuestros, vamos. Ya no retrocedáis más. Vamos. Amarillos y blancos, amarillos y blancos, pelear en grupo. Vamos, ¿cómo vais? Estos son pocos, igual los ignoramos y vamos a la melee. Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Saltar, 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 saltar. Seguirme. Vamos, vamos, cargarles, cargarles a la melee. Hay que llegar a la melee y darles por detrás. Vamos. Empujar, empujar, empujar. Fuerte, 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 fuerte. Agresivos. Agresivos, agresivos. Arramplar con todo. Atravesarlos a todos. Vamos, 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 vamos. No paséis del molino hacia atrás. Habéis, ha ido mucho más, Juan Vela, para atrás. Más a Mario, volver más. Pelear en la boca de la entrada, de la entrada al molino. Vale. Quedan unos amarillos dentro de la zona del molino. Si entráis hacia el molino, no os quedéis fuera. Va, se intenta entrar hacia el molino. Ahí tenemos más aliados. Vamos. Cuidado con lo de los arqueros. Estos rojos que son pequeñitos. Vamos. Bien, amarillo. No puséis del todo, eh. No puséis del todo todavía. Si los limpiamos, cargamos luego al lado izquierdo, eh. Para hacerme caso, un momento. Bueno, todos para atrás, cuatro pasos y cargamos pa'lante. Vamos. Cuidado con los teammates. Vamos. Seguimos cargándoles. Cuidado. Entra cap. Si alguien tiene todavía lanza. Azules hacia la entrada del molino. Hacia la entrada del molino. Moveros hacia la entrada del molino. Hay mucha gente ahí. Ha caído todo. Ir hacia la izquierda, entonces. Cuidado. 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 Cuidado.